Walter, ¿a quién le dará más gusto ver a Casino Shanghai, a la gente o a ustedes? Pues yo creo que fue un reencuentro muy bonito, porque como viste la gente estaba muy entusiasmada, no sé si llegaste. Sí, sí, claro. Estuvo muy padre, yo no esperaba que estuviera, en realidad ya no esperaba menos gente, y no pensé que estuviera tan bien, me dio mucho gusto saber que todavía hay gente que se acuerda de nosotros. No, y bueno, pues Casino, y tú que has trabajado en medios, pues lo sabes lo que ha representado para la música mexicana contemporánea, ¿no? Los años 80, yo creo que si hacen análisis de los discos, siempre se hace mención al fin. ¿Tú cómo ves esta reedición? ¿Crees que sea una forma de valorar el trabajo que se hizo? Bueno, yo creo que mira... ¿O es un placer que se da el grupo? Bueno, lo que pasa es que este disco nunca salió en CD, nada más era el LP, entonces salió hace, ya van a ser 30 años de que salió, entonces ese disco ya no se consigue de ningún lado, entonces ha habido mucha gente, como tenemos la página esta de Casino, y bueno, no hay página que nos escribía que el disco, y que el disco, y que el disco, entonces bueno, ya por fin nos animamos, lo editamos en CD, y también la idea es de que ya tenemos varios años, nos te comentó Ula, que hemos estado poniendo material nuevo, y que por una o otra razón, bueno, que ella también va y viene de Nueva York, y eso no ha sido tan fácil, pero, si tenemos material nuevo, y esperamos, pues, grabar pronto, y si es posible sacar, no sé si a fines de este año, pues, el año que entra, pero si un nuevo de Casino. ¿Y este material guarda relación con el estilo de Casino, con lo que se hacía en estos años, o qué está sonando? Es bastante parecido, digo, pues, es la línea, además la voz de Ula, pues, es inconfundible, entonces, es parecido, pero sí está actualizado, digamos, porque, pues, estamos utilizando sintetizadores más nuevos, se utiliza ahora mucho más la computadora que nunca, entonces el sonido está más actualizado, yo creo. Y además de que ya hay, no solo una escena, sino ya, digamos, a nivel global, digamos, hay un reconocimiento a la música que ustedes, de algún modo, generaron, ¿no? ¿O fueron pioneros? Sí, lo que pasa es que también, mira, también hay que ser, este, realistas, y, pues, las nuevas generaciones, muchos de las nuevas generaciones no nos conocen, ¿no? Entonces, pues, ahora vamos a ver qué pasa, ahora que está el CD de nuevo en venta, esperemos que haya un, este, que haya interés, es más que nada eso, ¿no? Que haya el suficiente interés de la gente para que podamos nosotros seguir haciendo cosas. Y hay la disposición de estar tocando. Claro que sí, por supuesto. Va a estar muy bien, pues, muchas gracias, Walter. Mi querido Chava, un abrazo, lo mejor.